¿Esto de pedir dos consumiciones por persona, que es una nueva moda o es que me quede ayuda con el bar? No, 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 estoy... estoy esperando a alguien. Ah, pues yo también, ¿vale? Mira, si le llega alguien que habla así con acento italiano, avísame. Y despídeme de todo el mundo. Porque voy a salir corriendo y no voy a parar hasta llegar a Australia. Buenas. Caipiriña, mi cóctel favorito. Eso es que no me has olvidado. Y que conste que hiciste todo lo posible para que no me acordara de ti. Anda, prueba un poco. ¿Por los viejos tiempos? No, gracias, prefiero no tomar alcohol. Y ahora, si no te importa, centrémonos en el presente, ¿vale? Que bastante descolocado estoy yo. Sí, son tantas emociones, ¿verdad? Bueno, ¿y qué tal todos estos años? ¿Resumiendo? Pues resumiendo, he criado a nuestra hija solo. ¿Quieres más detalles o te haces una idea? Qué experiencia tan bonita, Sergio. Muchos hombres te envidiarían. No, si encima voy a tener que darte las gracias por habernos abandonado. Fue duro. Pero tuve que elegir. Tenía tanto que recorrer. ¿Y qué pasa? ¿Que se te acabó lo que tenías que recorrer? Marta, ¿qué haces aquí? ¿Tomar una copa con el padre de mi hija? ¿Y se puede saber por qué has vuelto después de tanto tiempo? ¿Y si nos vamos a bailar, eh? ¿Te acuerdas cuando volvíamos de madrugada con los zapatos en la mano del dolor de pies? Escúchame bien, no pienso dejar que le hagas daño a Lisa, ¿está claro? Sergio, solo quiero conocerla. Tengo derecho. ¿Y no te has acordado de tus derechos hasta ahora? Vale, puede que no me haya comportado como tal, pero sigo siendo su madre. Ya lo sé, ya lo sé y eso no tiene remedio. Pero por favor, te pido que de momento no le digas quién eres tú, ¿de acuerdo? No quiero que se asuste. Yo tampoco creo que vaya a asustar a nadie. Bueno, no te hace nadie.